tener en cuenta la opinión de todo el mundo. Y en esa medida, además, planteábamos en la propia Comisión de Reconstrucción que incluso, a pesar de la limitación del tiempo para que pudieran participar en el conjunto de colectivos y organizaciones vinculadas a cada una de las problemáticas, pues desarrollar la posibilidad de la aportación de documentos de cualquier colectivo social para que estuvieran a disposición de todos los grupos parlamentarios y pudieran participar de este proceso. Para nosotros y para nosotros es un proceso que tiene una parte importante en el ámbito de lo institucional, incluso de las políticas públicas, en favor de las mayorías sociales y entendiendo que uno de los ejes centrales tiene que ser la defensa de los servicios públicos y, en particular, en este caso, de la sanidad pública como un vector fundamental de reconstrucción social. Pero, al mismo tiempo, también creemos que este es un proceso que va a trascender también la propia actividad de la Comisión de Reconstrucción. Queremos mantener un diálogo permanente con todos vosotros y vosotras. Creemos que es clave a la hora de abordar este proceso y que, además, este proceso tiene que suponer también un reportamiento de todas las organizaciones sociales y de todos los colectivos sociales que nos han sido marcando el camino de cómo defender los servicios públicos en los momentos más difíciles y creo que quizás el de la pandemia ha sido de los más difíciles y donde aquellos y aquellas que habéis estado defendiendo la sanidad pública habéis visto como, una vez más, la realidad os ha dado la razón en todas las reivindicaciones que durante todo este tiempo habéis estado realizando. No me voy a extender más. Quería simplemente agradecer la participación de todos los colectivos y las organizaciones sociales. Para nosotros es un ejemplo de compromiso de defensa de lo común. Y para nosotros también es muy importante todas las aportaciones que podáis hacer en este proceso. Creéis que esto no es el final del proceso parlamentario. No va a ser el final, sino el principio. Y creemos que las tareas, que en estos momentos la reconstrucción social de lo común es una tarea de todos y de todas y que todos y todas tenemos que intentar aportar lo mejor de nosotros mismas para defender los intereses y los derechos de nuestro pueblo. Intentar aportar lo mejor e intentar poner lo mejor de nosotros y nosotras para salir de esta situación tan compleja.